La historia de la Llorona La verdadera historia de la Llorona data aproximadamente una década antes. De que llegaran los españoles a tierra azteca, aproximadamente en el año 1521. Cuenta la leyenda de la Llorona que hace muchos años hubo una mujer indígena que tuvo un romance con un caballero español. Como fruto de esa pasión prohibida, nacieron tres hijos a quienes la madre amaba, cuidaba y protegía. La joven comenzó a pedirle al caballero español que formalizara la relación que había entre ellos. Pero el padre de los niños la evitaba por temor a las críticas de la sociedad. Algún tiempo después, el hombre optó por abandonar a la joven indígena. Luego se casó con una dama española de alta sociedad. La madre de los niños, al enterarse de la noticia, se sintió dolida y totalmente desesperada. Entonces, en un rapto de furia, asesinó a sus tres hijos ahogándolos en un río. Pero no pudo soportar la culpa y finalmente se suicidó. Desde ese día, quienes pasan cerca del río donde se quitó la vida, pueden escuchar el lamento desgarrador y lleno de dolor que es característico de la historia de la Llorona. Esa noche la fogata ardía y las llamas se agitaban como queriendo escapar. De repente, una mujer emergió de entre los árboles. Sus ojos parecían hurgar entre lo más profundo de su alma. Yo era hermosa, no esta mujer atormentada que soy ahora. La culpa fue de ese hombre. Él me engañó y me destrozó el corazón de la manera más cruel. Me dijo, Me voy a casar con otra y me llevaré a mis hijos. Al llegar a la orilla del río, una voz comenzó a decir, ¡Mátalos! 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 La voz no se detenía. Yo no sabía qué hacer. Una terrible ira me invadió al recordar al canalla que me había humillado. Todo el amor que sentía se convirtió en odio. Y sin pensarlo, tomé a mis hijos y los sumergí hasta que dejaron de patalear. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Comprendí enseguida y un dolor agudo se instaló en mi pecho. Había matado a mis hijos. Había matado a mis hijos. A mis propios hijos. Sí, que me metí al río hasta que el agua cubrió mi cuerpo por completo. y de repente ya no sentía dolor. Desde entonces se escucha el llanto penando por mis hijos. Tenías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. ¡Qué hermoso guipil llevabas, llorona! Que la Virgen te creí. No sé que tienen las flores del camposanto, llorona. Que cuando las mueve el viento parece que están llorando. El que no sabe de amor es llorona. No sabe lo que es martirio. Ante mí, llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. ¡Hijos! ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! Tσα 31, jorona, llorona, 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 llorona... ...y están en función! ... Gracias por ver el video.